No, yo me voy a quedar con mi familia Amor de mi infancia, amor de colegio Quiero decir la verdad y espero me entiendas porque es una decisión que tomé a última hora porque ya estoy cansado de eso mira lo que me hicieron yo me voy a ir de la ciudad y me gustaría que usted también se hubiera conmigo mire, no piense en otra cosa piense en sus sueños, cumplir sus metas porque es que la verdad, aquí corremos peligro ay mami, que tenés, que no es todo raro que sabe que yo te la amo tengo los ojos todos raros, que le pasa no amor, es que no se sube llorando pensando en mi vida que será de la vida, yo quiero cumplir mis sueños contigo puedes tener una casa no, yo sé, yo también pienso en eso y a mi me preocupa mucho lo que está pasando si me entiendes bueno, quiero que hallamos adelante yo no sé si tenemos que irnos lejos no sé, la verdad porque la verdad es algo que nos toca allá, no queremos estar en esta guerra con el diablo, mira eso, pero pues usted sabe que nos toca nos toca para nosotros usted sabe que yo me he tocado la vida por usted yo la hago y a usted la amo mucho yo también, pero Johnny también ha sido una gran persona y la idea es que todos cumplamos nuestros sueños yo sé que todos nos vamos a parar en la raya y que todos queremos salir adelante yo quiero verla bien a usted yo me quiero ver en un futuro con usted yo me entiendo yo pienso en mis sueños y mis metas y todo pero acá está mi familia y yo mi familia no la puedo dejar sola pero es que escúchame, escúchame yo tengo una amiga que está aquí en Medellín si me entiendes nos podemos ir para otra ciudad a estudiar allá cumplimos nuestros sueños la familia suya es importante pero corre más peligro si usted se queda aquí si corre peligro usted y su familia si usted simplemente se queda enfocada en su familia acá le van a hacer un daño porque usted es una de las más implicadas en esto vámonos si a mí me toca la vida por usted yo la doy usted me entiende y yo no sé cómo vamos a hacer la verdad pero luchemos por lo así sea lo último que hagamos perdemos la vida en esto nos perdimos juntos y sabemos que nos amamos mutuamente y sea lo que Dios quiera luchemos por nuestros sueños yo sé que Dios no nos va a dejar solos yo me voy a quedar con mi familia yo no puedo dejar a mi familia sola pero escúcheme vámonos cumplimos nuestros sueños tenemos proyectos yo te la amo y quiero estar con usted yo no la puedo dejar acá yo también te amo te amo demasiado pero no puedo dejar a mi familia sola usted se imagina en donde yo me vaya y la deje a usted por acá y le pase algo eso no va a pasar vámonos no yo me voy a quedar con mi familia amor de mi infancia amor de colegio yo nunca te olvido no, no, no tú eres un privilegio amor de mi infancia amor de colegio yo nunca te olvido no, no, no tú eres un privilegio estaba pensando algo y pues yo estoy hablando con la flaca pues la verdad fue que ella no aceptó y también le vengo a decir a ustedes porque yo tengo una decisión me voy de la ciudad yo no puedo estar aquí porque yo aquí la vía mía corre peligro la flaca yo la amo y le dije y le rogué que se fuera conmigo ella dice que su familia pero yo sé que la familia de ella corre peligro aquí y no hay nada que me duela tanto que ella se quede acá pero yo me voy no sé si ustedes se van conmigo yo voy a hablar con ella a ver si la conmigo para que nos vayamos hermano la verdad la verdad yo de hecho estaba hablando con ella sobre sobre eso si ustedes que hay oportunidad de irnos de aquí nos vamos nos vamos vámonos porque yo tengo una amiga que está aquí y pues si queríamos y hablamos con ella podemos estudiar en la universidad donde está ella y todo ella pues es cuestión de hablar con ella pero muchachos hay que hacerle hay que hacerle hay que luchar por nuestros sueños que se llevan adelante hermano usted sabe que la guerra no deja nada bueno ese día ya te hagan a usted mañana por ser de la abadilla hermano y primero los sueños yo ahorita no estoy con son de guerra porque eso es un sello y cara hermano pueden ser ellos podemos ser nosotros hermanos de acá y que le iba a decir pues la verdad le agradezco muchísimo la intención que tuve de hablar con la flaca y todo pero si yo hablé con ella y no se quiso ir conmigo es porque no pero de pronto yo la compré pero es que si yo que o sea si yo no la convenzo que soy la pareja como tal y la convence otro no si yo no la convencí no era yo y entonces vamos tenía que o sea más que sea si ella me amara de verdad subiera yo conmigo con eso me demostró muchas cosas así que no ahorita no no sé vámonos 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 yonni amor de mi infancia amor de colegio yo nunca te olvido no 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 tú eres un privilegio amor de mi infancia bueno muchachos comienza una nueva etapa de nuestra alcía la verdad es que acá nos toca trabajar para sustentarnos acá hace mucho frío mano usted es Bogotá papi bueno lo que sea que hay que hacer bueno la vida está allá adelante mano pero voy a decir una cosa acá hay una amiga te la voy a presentar que es la que nos va a presentar un lugar en donde vivir uy pero vamos vamos bueno 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 la que está allá es la con la que yo voy a hablar así que si quieren me esperan aquí de ahí de la presento ¿listo? 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 señorita hola joni ¿cómo estás? bien bien y cuénteme qué lo que está pasando allá en Medellín uy no si le contara parche no duda que están prácticamente desplazados como le estaba comentando pero usted si nos va a colaborar con eso del apartamento que lo más importante ahorita si yo le voy a colaborar con un apartamento Dios mío y que como la universidad este es el uniforme de la universidad si está muy bonito ¿qué le iba a decir? pero ¿qué posibilidades hay de nosotros estudiar en su universidad? porque nosotros prácticamente ya estamos graduados ¿me entienden? la verdad nosotros venimos desplazados pero nosotros podemos llamar a Medellín y pedir nuestro certificado de que ya nos graduamos y todo y podemos estudiar en la universidad suya ¿qué posibilidades hay? ve ¿será que ese será el uniforme de la universidad de ella? su forma creo está chinga muy bonito si está nosotros ¿será que iremos a entrar a la universidad? nosotros ya nos graduamos digo que sí y obvio es que nosotros si nos vinimos para buscar una vida mejor y la idea es poder entrar a la universidad por acá y la demora es que pillamos ese papel igual es que ya estamos prácticamente graduados ajá pues sí acá hay muchas posibilidades y como ustedes son desplazados acá se les colabora mucho a las personas que son desplazadas entonces no no pensamos es más ven que le presento a los amigos míos para que nos ubiquemos y pues para poder estudiar en la universidad donde está estudiando usted si puede o no obvio así vamos vamos mira le presento a estos personajes vea hola bueno muchachos si quieren ya arrancamos porque ya nos va a ubicar ah bueno vamos es difícil olvidar olvidar un primer amor